Hola amigos, en esta ocasión iremos al oriente de la ciudad para conocer uno de sus lugares más importantes y que la comunica con el mundo, me refiero al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ubicado sobre el actual Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX, cuando en dicho lugar se encontraban enormes terrenos estériles y deshabitados y que por siglos habían formado parte del fondo del salobre lago de Texcoco y que entonces eran conocidos como los Llanos de Balbuena. Y ahí se llevó a cabo el primer vuelo tripulado de un aeroplano en territorio mexicano. Dicha proeza fue realizada por Alberto Braniff, ciudadano aventurero de la aristocracia porfiriana, quien compró un aeroplano Boissin en Francia, lo trajo a México y el 8 de enero de 1910 despegó de y sobrevoló los Llanos de Balbuena, que a partir de entonces se convertirían en el lugar de práctica y exhibición de otros pilotos tanto nacionales como extranjeros. Y ahí mismo, el 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero abordó un aeroplano de Pertusan, convirtiéndose así en el primer jefe de estado del mundo en volar. Más tarde, en 1915, en el lugar se inauguró el aeródromo militar de Balbuena, fundándose ahí también la primera escuela militar de aviación en México, mientras que las operaciones aéreas civiles se trasladaron a un campo en los Llanos donde hoy se encuentra la colonia Algarín, fundándose ahí también en una escuela de aviación pero para civiles. En diciembre de 1927, el aeródromo de Balbuena vería llegar al famoso piloto estadounidense Charles Lindbergh y su avión El Espíritu de San Luis, en el primer vuelo sin escalas Washington DC, Ciudad de México, el cual sería correspondido al año siguiente por el vuelo del capitán Emilio Carranza de la Ciudad de México a Washington DC. En 1928, y alentado seguramente por la visita de Lindbergh, en Balbuena se inició la construcción del puerto aéreo central de la Ciudad de México, el cual inició operaciones en noviembre de ese mismo año, pero que en 1930 sería dañado por un sismo, por lo que más tarde tuvo que ser reconstruido más al norte del aeródromo original e inaugurado en el 11 de abril de 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas, con modernas instalaciones e incluyendo un polémico mural de título La conquista del aire por el nombre de Juano Bormann, el cual sería censurado y destruido parcialmente por su temática. En 1943, por decreto del presidente Ávila Camacho, se declaró como internacional al puerto aéreo central de la Ciudad de México. Y en 1946, ya en el sexenio alemanista, se iniciaron las obras para modernizarlo junto con otros aeropuertos del país, terminándose los trabajos e inaugurándose, ya en su ubicación actual, en noviembre de 1952, por el presidente Miguel Alemán, ya con el nombre de Aeropuerto Central, y desapareciendo en dicho proceso el antiguo aeródromo militar de Valbuena. A partir de entonces, se convertiría en el aeropuerto más grande e importante de Latinoamérica, recibiendo, por ejemplo, al moderno avión Concord en los años 70s, y a los aviones de visitantes distinguidos de la política, la cultura, el espectáculo y la religión, como el Papa Juan Pablo II, entre otros. Desde 1939, al edificio del aeropuerto se le han hecho diversas modificaciones y ampliaciones, siendo las más significativas la ya mencionada de 1952, y las de 1980 y el año 2003, siendo esta última la que dio origen a la terminal 2. Desde la inauguración alemanista en 1952, se pensó en nombrar al aeropuerto como Benito Juárez, sin embargo, esto se concretó oficialmente hasta el año 2006 con el presidente Vicente Fox. Hoy, el aeropuerto ya no se encuentra a las afueras, sino dentro de la ciudad, y está rebasado por mucho su demanda de millones de pasajeros al año, por lo cual ya se planea la construcción de uno nuevo, el cual también ha desatado la polémica. Pero sin duda, nuestro aeropuerto original está lleno de historia, por lo que bien vale la pena conocerlo y conservarlo, al igual que el mural de Juan O'Gorman, que aún puede observarse cuando se va a abordar un vuelo, y del cual hablaremos en el futuro. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. Nuestra Ciudad.